El Real Madrid pretende dinamitar el mercado de fichajes este próximo verano. El club blanco trabaja en la contratación de tres cracks, según ha desvelado la sexta deportes, que también pueden provocar una auténtica revolución en el vestuario blanco. Cuenta dicho medio que tuvo lugar una reunión esta semana en los despachos del Bernabéu, donde se habría tomado la decisión de lanzarse a por Neymar Jr., PSG, Idanazar, Chelsea, y Mauro Icardi, Inter de Milán, tres operaciones que se antojan muy complicadas. Hazard estaría decidido a jugar en el Real Madrid bajo las órdenes de Zinedine Zidane, un entrenador al que admira y al que no deja de lanzar guiños. El internacional belga, cuyo precio estaría en torno a los 135 millones de euros, según la prensa británica, ya ha rechazado las dos primeras ofertas de renovación que le ha hecho el club londinense. En segundo lugar estaría Neymar Jr., el futbolista más caro de la historia, cuyo traspaso alcanzó la friolera de 222 millones de euros. El ex del Barça y su entorno meditan abandonar París en verano y se mostrarán receptivos a poner rumbo al Bernabéu a final de temporada, donde Florentino Pérez le espera con los brazos abiertos y con un contrato estratosférico. El posible fichaje de Icardi para reforzar la delantera merengue podría adelantarse a este enero. El Real Madrid ya conoce su precio, 110 millones de euros, y es el 9 elegido para la próxima campaña. De momento el que está a punto de convertirse en nuevo jugador blanco es Kepaarri Zabalaga. El todavía meta del Athletic habría pasado ya reconocimiento médico en la capital. Según la COPE, el próximo lunes o martes, el club merengue podría depositar en la liga a los 20 millones de euros de la cláusula de rescisión del porero de Onda Roa.